aquí le vamos a poner el arte el arte de la pupusa miren jóvenes esta es comida salvadoreña aquí doña vicky nos está haciendo el favorcito verdad de regalarnos una pupusita es por amor al arte se rompió porque esto tiene hilos no porque ya tiene residuos pegaditos ahí está a ver doña vicky prepárese una para verla el truco aquí está la masa aquí está el chicharrón ya casi estoy terminando está revuelto con la con el queso aquí no hay truco miren aquí se le pone el chicharrón se le pone el chicharrón se cierra así con este dedo se hace así así miren así se coloca la mano luego se le quita este sobrante miren para que no salgan tan mazosos luego le hago así para que se le riegue el chicharrón en todas las orillas luego se palmea miren y ya está la pupusa no se le sale nada y luego aquí tenemos ya muchas ya algunas ya se las llevaron más o menos cuánto cuánto dura para cuántos minutos van ahorita van dos minutos de que empezamos miren mi gente esta se me partió porque se pegó con otra pero están súper deliciosa aquí está la salsa aquí está la salsa tiene cilantro cebolla morada todo bien picadito y aquí está el cultivo lo tenemos tapado porque a veces tendrán el elemento especial el esto lleva zanahoria cebolla en rodajitas y le ponemos pepino también y es un cultivo bien delicioso ¿con qué lo preparas doña Vicky? con vinagre yo le pongo el vinagre de un pote de chile jalapeño de una lata de jalapeño y ahí están los jalapeños le va a quedar un aquí están miren le va a quedar un curtido pero súper delicioso si lo hacen así muy bien doña Vicky muchas gracias doña Vicky con esto nos pasamos a retirar porque vamos a echarnos una pupusa camaradas órale vaya